En las montañas de tu corazón No se produzca eco de mi voz Ojalá que en tus flores de frío No sientas en tus brazos mi calor Que más nunca me quedes presente Aunque estés con él Señoras y señores El momento es oportuno para brindarles esta hermosa melodía Vaya que clases de temas traen en esta ocasión la artillería musical Tema que nace de la autoría de Marcelino Guerras Éxito que lleva como título Aunque estés con él ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá que en las montañas de tu corazón No se produzca eco de mi voz Ojalá que en tus noches de frío No sientas en tus brazos mi calor Que más nunca me lleves presente Con mis besos en tu piel Ojalá que no, que no se quita con mi nombre Ojalá que no, que no se quita con mi nombre Ojalá que no, que no se quita con mi nombre Ojalá que no, que no se quita con mi nombre Lo mucho que tú no eres Ojalá que no, que no se quita con mi despido Lo mucho que tú no eres Lo lo mucho que tú no, que no, que no, que no es Ay, yo bebe mi vida, ay, yo bebe moreno, ay, yo bebe Quiero que tú tengas presente, si no me olvides, me llores Y aunque te conozco, eres otra noche más en mi cama Ay, yo bebe moreno, ay, yo bebe mi vida, ay, yo bebe Quiero que tú tengas presente, si no me olvides, me llores Y aunque te conozco, eres otra noche más en mi cama Ay, yo bebe mi vida, ay, yo bebe Ay, yo bebe mi vida, ay, yo bebe Música Disculpa que te llame a esta hora, sé bien que estás con ella, más vale que me arrepese un lugar seguro, porque te diré Me he podido a la cuarta y me he seguido, si tu beso no me voy a dar ni mucho, aunque estés con él Música Ojalá que en las montañas de tu corazón, no se quito de mi voz Ojalá que en tus noches de frío, no sientas en tus brazos mi calor, más nunca me debes presente con mis besos en ti Música Ojalá que no te haga falta, ojalá, ojalá, ojalá que no te haga falta, aunque estés con él Música Música Ojalá que no, no me duermas en tu mano, lo mucho que tu camas ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!